El conocimiento que hemos generado y que necesitamos como humanidad para vivir la vida que deseamos están los archivos, repositorios, documentos, bases de datos, pero también están los puertos. La cultura escrita y publicada ha dejado en un nivel periférico e inferior a todo ese cúmulo de experiencias y saberes que nunca estarán en un libro y que en consecuencia nunca lograremos aprender en una biblioteca convencional. El conocimiento experiencial, el tácito y no codificado, está a tal grado invisibilizado que, con frecuencia, ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Ese conocimiento es un tesoro que una biblioteca humana no sólo pone a nuestra disposición, sino que lo hace emerger. No sólo es un lugar de difusión de la cultura, sino también un espacio de investigación abierto a lo desconocido, lo inaudito o lo inefable. Lourdes Epstein-Caí Mayor, Cómo hacer una biblioteca humana. La Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertos y expertas temáticas quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual, cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como esta Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorarle en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompañará Lourdes Epstein Caimayor, interesada en el análisis crítico de la cultura, la ética de los cuidados y la democracia participativa. Es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Actualmente coordina los proyectos de biblioteca de narrativas en la sociedad con la Fundación S&M y es líder nacional de la iniciativa de los laboratorios ciudadanos. Lourdes es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura del Tecnológico de Monterrey. Tiene también una maestría en análisis político y medios de información por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey y es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja en su investigación de tesis para obtener el grado doctoral en bibliotecología y estudios de la información de la UNAM. Es coautora del libro Aprendizaje Basado en Problemas Editorial Trilla 2005 del libro Humanidades Todavía Editorial Porrúa 2018. Autora del libro también La Culturalidad como Fuente de Desarrollo Editorial Académica Española 2012 y del libro La Lectura de Ficción como Experiencia de Capital Social Ediciones El Hermitaño 2014. Lourdes va a compartir con nosotros el día de hoy la cátedra Bibliotecas Humanas Perspectivas del Conocimiento Situada. Bienvenida profesora Lourdes. Desde la Ciudad de México les agradezco muchísimo esta invitación. Para mí es un honor. Gracias a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antoquia. Definitivamente esta es una oportunidad para compartir una experiencia que desde el Tecnológico de Monterrey en conjunción con la Fundación SM pues hemos podido desarrollar de esta experiencia de bibliotecas humanas. Como ya se leyó en mi currículum pues tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en bibliotecología en la UNAM como consecuencia de una experiencia un poco inesperada de ser directora de la biblioteca de la de mi campus durante siete años. Esto definitivamente marcó mi carrera docente y a partir de ahí como dice mi jefe me quedé sin biblioteca pero me inventé un proyecto con bibliotecas y más que inventármelo pues me sumé a una iniciativa que como con el nombre de Biblioteca Humana pues lleva este proyecto que nació en Copenhague en el año 2000. Y bueno, les hablaré un poco en esta presentación de cuál ha sido nuestra experiencia trabajando con bibliotecas humanas, diseñando e implementando bibliotecas humanas y sobre todo me gustaría compartir con ustedes cara a la función y la vocación de los bibliotecarios y bibliotecarias, ¿no? Qué aprendizajes hemos logrado a partir de estos ejercicios, de esta exploración, de esta investigación y sobre todo de los hallazgos que muchos no nos esperábamos cuando empezamos a trabajar con esta metodología, con esta filosofía de trabajo con respecto al conocimiento y que ahora son una certeza que nos sigue inspirando para seguir desarrollando más ideas alrededor de este modelo. Y bueno, he nombrado a esta cátedra, ¿no? Además del título principal de Bibliotecas Humanas, perspectivas del conocimiento situado, porque una de las cuestiones que más nos ha orillado esta experiencia a reflexionar es la importancia de pues todas las experiencias y conocimientos, saberes locales, individualizados, incorporados, ¿no? Acuerpados, podríamos decir desde la filosofía feminista, que están a nuestro alrededor y que se están desaprovechando, que se están desperdiciando y que sobre todo están fuera de un espacio de conocimiento que se considera legítimo, que se considera con autoridad y que por supuesto nunca es completo ni nunca lo será hasta que tengamos estos dispositivos, estas infraestructuras que nos permitan hacer una verdadera inclusión del saber, del conocimiento, que nos permita pues cuestiones de equidad, de derechos y de paz, como lleva de título esta cátedra de bibliotecas. Nuevamente muchas gracias y bueno, en este texto, ¿no? De Alicia Molina, que pues les pido lean y reflexionen, se está planteando justamente esta aspiración con la que iniciamos a trabajar de trabajo con las bibliotecas humanas en el año 2017. Yo escuché del proyecto de Bibliotecas Humanas desde 2016, pero no fue hasta un año después que tuvimos la oportunidad, incluso diría la necesidad a partir de una situación con organizaciones de la sociedad civil en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, donde tuvimos que plantear una metodología que nos permitiera al mismo tiempo hacer un diagnóstico de una situación, mientras que construíamos una comunidad más sólida con las personas involucradas. Y pues a mí se me ocurrió, habiendo oído de esta idea, utilizarla y por supuesto los resultados fueron magníficos y superaron todas nuestras expectativas. Pero partimos de la conciencia muy clara de que si no logramos construir estos espacios donde podamos incluir las historias, las perspectivas, las perspectivas, ¿no? De todos y todas, nunca tendremos esta narrativa que nos permita organizarnos de una forma justa, equitativa y incluyente. En esta sesión quisiera brevemente tratar, ¿no? Aspirar a cumplir pues estos objetivos. En el primero, pues lo que acabo de decir, ¿no? Que esta experiencia nos ha dejado una clara conciencia de la verdadera posibilidad que tenemos de incluir las historias de todos y de todas y que esta inclusión es indispensable para que tengamos una versión más completa de la realidad y como dicen muchos teóricos y teóricas, una versión que sea verdaderamente objetiva. La nueva objetividad, la objetividad dura, ¿no? Como ahora le llaman, no tiene que ver con profundizar en el objeto de estudio, sino en abarcar las diferentes perspectivas que lo miran, que lo tratan de describir. Al mismo tiempo estamos hablando de generar marcos de referencia epistemológica que nos permitan esta diversidad, porque sin duda lo que la ciencia ha aspirado en los últimos 400 años es lograr a una universalidad y a comunes denominadores con respecto a lo que se dice y cómo se explican las diferentes realidades del mundo en el que vivimos. Pero este modelo epistemológico está viviendo una transición muy importante hacia abrirse a una diversidad que redunde en un nuevo tipo de objetividad. Y bueno, como les dije hace un momento, esta experiencia también nos ha arrojado que este ejercicio de las bibliotecas humanas nos invita no solo a un espacio de recuperación de saberes, de poner sobre la mesa muchas cuestiones que estaban invisibilizadas, sino que al mismo tiempo se convierte en una forma de construir estas mismas comunidades que se van a quedar, ¿no? Antes, en y después de la generación del conocimiento, solucionando con estos materiales y con estas oportunidades, pues un futuro mucho más incluyente y justo. Tocaré básicamente estos tres temas y sobre todo quiero hacer mención de por qué he nombrado el tema de bibliotecas nómadas desde el siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado y en el planteamiento de varios filósofos, en particular un francés, Gilles Deleuze, que habla sobre teoría nómada, ¿no? Y qué significa este concepto de nómada en la, sobre todo la filosofía post-humanista de finales del siglo pasado y en boga actualmente, ¿no? Hay una filósofa italiana que se llama Rossi Braidotti que retoma estas ideas de Gilles Deleuze y hablará mucho sobre esta cuestión, en particular desde una filosofía de perspectivas feministas, pero que está vinculada, ¿no? Con esta situación de la inclusión de los diferentes saberes y sobre todo este marco de referencia de inclusividad de las diferentes perspectivas. Hablar de bibliotecas nómadas, ¿no? Es hablar de bibliotecas humanas, es hablar de bibliotecas acuerpadas, incorporadas, que retoman muchas de las cuestiones que el saber ilustrado y la modernidad dejaron de lado, dejaron en la periferia. Y bueno, este recuperar esa periferia y hacer este escenario no sólo más horizontal, sino más amplio, es justamente uno de los aprendizajes que hemos tenido claramente con estos ejercicios. Y bueno, me referiré a cuatro ideas muy concretas de autores que acabo de mencionar y otros que no he mencionado. En primer lugar, quiero hacer referencia al planteamiento que hace Yuval Noah Harari, prácticamente en sus tres libros, los tres libros más conocidos. Acabo de publicar un cuarto que tiene que ver con la primera publicación de Homo Sapiens, ¿no? De animales a dioses, breve historia de la humanidad, que publicó en 2015, si no me equivoco, por lo menos desde 2015, es la edición en castellano. Y que hace referencia a cómo desde la visión histórica el mundo se ha construido a partir de narrativas, a partir de ficciones que hemos ido construyendo y de las cuales, por supuesto, ha hablado la filosofía desde hace varias décadas, en particular la filosofía estructuralista y postestructuralista que se abocaron a entender pues cómo ha sido la confección cultural de nuestro mundo a partir del lenguaje. Pero esta forma en la que Harari recorre la historia y nos hace entender cómo la historia ha tomado rumbos muy distintos a partir de estas ficciones que han cohesionado nuestras aspiraciones, nuestros valores y, por supuesto, nuestras decisiones y actos, tienen mucho que ver con la situación del mundo en cómo está, ¿no? Y esta pregunta que se plantea en su tercer libro de 21 lecciones para el siglo XXI, creo que da pie a esta charla sobre qué significan las bibliotecas humanas en un mundo donde los relatos antiguos y, en particular, el relato de los últimos 400 años está desmoronando y aún no hemos tenido la capacidad de inventar quizá no solo un relato nuevo sino otros en plural que pudieran sustituir a esto y que nos pudieran dar el rumbo, la unidad, la razón, el sentido para construir el mundo que todos anhelamos. Al mismo tiempo, desde el siglo pasado también, desde mitad del siglo pasado en adelante, esta filósofa alemana radicada por razones del nazismo, radicada en Estados Unidos casi toda su vida como profesora, hace un planteamiento en su obra La Condición Humana, en donde justamente dice que una de las formas en las que la fragilidad humana que define como condición humana es justamente la de contar historias. Ella habla de tres formatos con los que abordamos esta fragilidad humana de libertad, de diferencia y es justamente, uno de ellos es el poder. En segundo lugar, habla, tiene un apartado verdaderamente hermoso sobre el perdón y la promesa y el tercer apartado de este capítulo de la acción en el libro de la condición humana nos hablará justamente de contar historias. Y cómo contar historias da sentido a muchas de estas iniciativas, cohesiona estas diferencias, pero también permite que las diferencias siguen siendo esas diferencias. La diversidad es el rasgo más propiamente humano en el decir de Hannah Arendt y, por supuesto, de muchos teóricos. La problemática es cómo integramos esa diversidad en un contexto, en una narrativa que nos pueda dar la unidad que también necesitamos para construir un mundo más justo. Sandra Harding, otra filósofa estadounidense, feminista, nos hablará también de la teoría del punto de vista, que como mencionaba hace unos momentos, pues cuestiona cuáles han sido las derivas políticas que han encaminado la investigación científica en los últimos 400 años para revelar justamente este binarismo patriarcal que, pues, ha dejado también en la periferia muchos temas y asuntos que debiéramos poder recuperar e integrar en nuestra comprensión del mundo. La pregunta que se hace es no cómo eliminar de la ciencia asuntos no vinculados con la ciencia, sino preguntarnos desde la política cuáles son las cuestiones que hacen avanzar la ciencia y cuáles la obstruyen, porque sin duda nos podríamos preguntar sobre con qué criterios se tomaron decisiones para rumbos científicos, preguntas científicas, legitimidad científica que ahora nos impiden, o por lo menos ese es el denominador común, pensar que el conocimiento de las personas comunes y corrientes, pensar que la experiencia que como sociedad tenemos no tiene oportunidad de formar parte del cuerpo del conocimiento válido en la actualidad. Y por último, la que ya había mencionado, Rosy Braidotti, que justamente tomando en consideración esta cuestión de la realidad y la perspectiva de la realidad como algo orgánico, algo inseparable en la combinación cultura y biología, está hablando de cómo en la producción del conocimiento algunas personas han sido restadas, han sido eliminadas, invisibilizadas, y pues retomar el conocimiento en toda su extensión implica que reconozcamos también el papel que todos los actores han tenido y no solo de la importancia de los objetos de estudio. Quienes hacen la ciencia, quienes construyen el conocimiento deben ser incorporados en el corpus básico del conocimiento mismo. Y bueno, a nivel de las experiencias internacionales tenemos varios ejemplos, presentaré algunos, por supuesto este no es un elenco exhaustivo, pero me llama la atención desde hace también varios años este tipo de experiencias que se han suscitado en diversas partes del mundo. Esta es una película que produjo un fotógrafo que empezó retratando, tratando de retratar qué significaba lo humano y haciendo viajes por todo el mundo. Cuando se dio cuenta, pues ya tenía un documental y cuando se dio cuenta ya tenía una película. Entonces, esta es una iniciativa muy interesante y al final les otorgaré una lista de estas ligas de interés para que puedan compartirlas con todos y con todas. Y bueno, pues un documental muy, muy interesante que justamente tiene que hacer un ejercicio de fragmentación y de conocimiento situado para poder recuperar la riqueza de lo que significan los seres humanos. No solo en la actualidad, pero claramente en la actualidad que tenemos todo un avance tecnológico que nos permite una comunicación en tiempo real, pues nos damos cuenta de estas diferencias y tenemos la opción de ocultarlas para lograr esta cultura de masas o recuperar estos conocimientos situados para lograr la riqueza de lo que somos. Otro ejemplo muy interesante es lo que hizo otro fotógrafo en Nueva York, que en lugar de retratar la ciudad en sus paisajes o en lugar de hacer un análisis teórico, sociológico, etnográfico de la ciudad de Nueva York, se dedicó a fotografiar a sus gentes y por supuesto igual que al director del documental de Human, le sucedió que empezó a establecer una conversación con todos estos personajes que hacen la ciudad. Y es que cuando nos damos cuenta, pues el carácter político de la construcción del conocimiento es innegable, ¿no? e inseparable, y como dice Rossi Braidotti, no se trata de separar la política del conocimiento, perdón, Sandra Harding, no se trata de separar la política de la construcción científica, sino se trata de tener muy claro cuáles son las intenciones políticas de esa construcción científica, y en este caso, ¿no? como en el caso de la película de Human, estamos hablando de una intención de apertura, de inclusión, que acaba revelando una versión, en este caso, de la ciudad de Nueva York, muy distinta que si un científico, un sociólogo, hubiera hecho o hubiera intentado este ejercicio. Gran parte de estas iniciativas están inspiradas en este planteamiento, ¿no?, que sucede en la década de los 70, el siglo pasado, que es el Story Center, que descubre justamente en esta forma de contar historias cómo podemos ampliar el conocimiento y tener una perspectiva más cercana, sobre todo cuando hablamos de la realidad social. Obviamente, cuando estábamos hablando de construcción en ciencias físicas, en ciencias naturales, pues las dinámicas suelen ser distintas, pero aún para esa construcción científica en ciencias naturales, en donde podríamos pensar que la construcción de narrativas y ficciones no tiene mucho caso, ¿no?, como en los dos ejemplos que acabamos de ver, pues tendríamos que tener mucha más precaución al afirmar contundentemente esto. Porque en toda la ciencia hay narrativa, ¿no? Incluso si nos detenemos en las metáforas que utiliza la misma ciencia, estamos hablando de una construcción que tiene una enorme cantidad de imaginación en sus elementos, en sus módulos, para lograr ser lo que hoy entendemos por ciencia, ¿no? Y cómo la filosofía post-humanista está abogando para que eliminemos las clasificaciones que nos precedieron y que construyen el mundo a partir de un binarismo que nos está arrojando una idea equivocada de la realidad. El Story Center es un muy buen ejemplo de cómo podemos abordar realidades, sobre todo las sociales, desde una perspectiva muy distinta y mucho más enriquecedora. Ha sido, ¿no?, y seguramente habrán escuchado el término de storytelling como esta metodología muy utilizada en la mercadotecnia y de mucho éxito en la mercadotecnia, justamente por el poder de las historias, porque las historias son los que le dan sentido a nuestra construcción social. Otro ejemplo muy interesante con el que tuvimos recientemente contacto desde el TEC de Monterrey y que va a ser importante por una construcción y un proyecto en particular que construimos en esta misma iniciativa, es este proyecto de humanizando la deportación, de la Universidad de California Davis, que se dio a la tarea de, pues sí, investigar sobre el tema de qué pasa con la población de deportados. Como ustedes sabrán, México es una de las regiones geopolíticas más importantes para entender el tema de la migración, y en particular de, en un momento donde la deportación de Estados Unidos a México se hizo un gran problema, la Universidad de California Davis se dio a la tarea de, en lugar de hacer una investigación tradicional, ir a buscar estas historias, ¿no? Por supuesto una empresa mucho más compleja que la que los investigadores, sociólogos, antropólogos habían hecho, porque implicaba mucho más tiempo y trabajo buscando todas estas historias, y al final logrando un repositorio valiosísimo de todas estas historias. Además, utilizando la metodología de storytelling, pues lo que hacen es construir estas narrativas junto con estos personajes que se convierten en narradores y narradoras. Desde la biblioteca humana nosotros diríamos, se convierten en libros humanos, que a través de contar su historia completan una versión de esta realidad, en el caso de la migración, que estaba incompleta, y que tendríamos que aceptar que siempre va a estar incompleta. Pero estas dinámicas, este ejemplo de humanizando la deportación, pues claramente demuestra una disposición a una investigación, acción muy distinta que la investigación tradicional. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de primero valorar una diversidad, y después reconocer que, aunque las teorías y nuestras aspiraciones se animen a declarar que es importante incluir a la diversidad, es importante apreciar la diversidad, la verdad es que no estamos preparados para ello. Por muchas cuestiones culturales que también la biblioteca humana ayuda a revelar, ayuda a desenmascarar, pues vivimos como en un catálogo de lo que es verdad, de lo que es normal, y sobre todo en términos del conocimiento de lo que es valioso y autorizado. Cualquier bibliotecario, pues tiene clara conciencia de que, pues hay contenidos y materiales que no son sujeto de una colección en una biblioteca, porque por editorial, por publicación, por autor, pues no alcanzan los criterios de legitimidad que normalmente nos mueven a formar nuestras colecciones en las bibliotecas, y sin embargo, pues cuántos saberes hay ahí perdidos que tendríamos que poder recuperar, ¿no? Cuando hablamos de bibliotecas nómadas, bibliotecas humanas, bibliotecas acuerpadas, cuando pensamos que un cuerpo humano es una biblioteca porque tiene un saber y una experiencia, estamos abordando esa periferia olvidada que quisiéramos recuperar. Y bueno, esta idea, la idea de la biblioteca humana es tan vieja como la humanidad, pero el modelo sistematizado en particular que nos ha inspirado estos años ha sido el modelo que nació en el 2000 en Dinamarca. Ronnie Abergell junto con otros colegas que ya tenían una organización de la sociedad civil en Copenhague, se les ocurrió ante el brote de mucha violencia en Europa por la migración, se les ocurrió en este festival hacer este ejercicio donde en lugar de escuchar de la migración a partir de datos, números o información periodística, que escucháramos de la migración en voz de los actores, de las personas, de los concernidos que estaban viviendo esta migración de tal manera y esta fue la aspiración principal y sigue siendo la aspiración principal de este proyecto de Human Library que ahora está presente en más de 80 países en el mundo. Esta aspiración era justamente eliminar los prejuicios. La frase de Human Library es nunca juzgues a un libro por su portada, que es un lema conocido de muchos, que tiene una enorme trascendencia en esta intención de lograr una mayor diversidad. Han trabajado y empezaron a trabajar desde el principio con escuelas, desde secundarias hasta universidades, y con el tiempo han ido movilizándose hacia otros terrenos como el tema de la capacitación empresarial para lograr mayor diversidad en las empresas. Y tocaremos un poco el tema de esta cuestión y la relevancia de esta cuestión que es una consecuencia natural cuando empiezas a explorar de esta manera los temas del conocimiento y la inclusión. Entonces, empresas, por supuesto, y cuestiones de políticas públicas, comunidades políticas que necesitan realmente mejores dispositivos de diagnóstico, dispositivos de escucha, y sobre todo la inclusión de más elementos en la construcción de las definiciones, clasificaciones y metas que nos planteamos en las distintas comunidades. Esta iniciativa busca romper, como les dije, primero que nada, las barreras del prejuicio que impiden la comunicación y plantea que estas personas convertidas en libros humanos pues abren su experiencia a lectores, ¿no? Y en todo el tiempo pues se ocupa esta poderosísima metáfora de biblioteca humana para hablar de bibliotecarios como los organizadores y, por supuesto, lectores como quienes escuchan la vida, la experiencia de estos libros humanos. Y, por supuesto, esto genera una conversación que nosotros experimentamos desde el primer ejercicio que hicimos a finales de 2017, ¿no? Una conversación que inmediatamente generó una comunidad y ahorita les hablaré un poco de esta experiencia, pero que definitivamente tuvo una repercusión inmediata en las personas que organizamos esta primera biblioteca. Esta generosidad con la que los libros humanos abren su experiencia genera un espacio hospitalario que, la verdad, pues lejos de ser un evento, se convierte en un acontecimiento que tiene una transformación en todos los que participan en ella, ¿no? Necesitamos, como se decía al principio, ¿no? Este espacio en donde podamos recuperar eso que no está en los libros, ¿no? Y que si lo dejamos solo en los libros, pues no tendremos la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento con todas estas experiencias. El conocimiento es un tesoro, ¿no? Y el tipo de conocimiento que nos ayuda a revelar y a poner sobre la mesa las bibliotecas humanas hace que esta sea una forma de investigación, una forma de diagnóstico, una forma de ampliar, como decía Alicia Molina, ese todos del cual formamos parte, ¿no? Y bueno, esta iniciativa de Dinamarca empezó y sigue siendo una iniciativa principalmente dirigida a incluir a personas de poblaciones marginadas, ¿no? Estamos hablando de refugiados, enfermos, personas con discapacidad, ¿no? Perdón, aquí hay un error. Transexuales, personas de la comunidad, de la diversidad, que cuando se convierten en estos libros se hacen maestros, por supuesto, de esta aventura que pues todos estamos viviendo, pero desde diferentes perspectivas. Las personas que se convierten en libros humanos nos ayudan a entender sin duda este fenómeno de la complejidad, el cual, por supuesto, reconocemos nunca se alcanzará una definición terminada, pero abordarlo de esta manera hace una trayectoria de investigación abierta que puede arrojar pues muchas otras cuestiones. Y hay una cuestión que quizá desde la biblioteca humana original no se había planteado, pero que definitivamente surge de manera natural, es que este ejercicio no solo nos ayuda a poner sobre la mesa conocimientos y saberes que antes no teníamos y que no había forma de tener en los libros, sino que el ejercicio mismo genera capacidades en los libros humanos y en sus lectores que antes no se tenía. En particular los lectores, muchos de ellos es la primera vez que se enfrentan a la necesidad de organizar su vida para contarla o estructurar un acontecimiento, un pasaje de su experiencia para compartirla con otros. Y esto, ¿no?, ejercicio tras ejercicio nos ha dado la certeza de que si bien a lo mejor se podría pensar qué tipo de personas están dispuestas a compartir sobre todo cuestiones difíciles como las que aquí se plantean, pues la verdad es que nos hemos encontrado una disposición enorme de estas personas que no solo quieren convertirse en libros humanos, quieren seguir con esta trayectoria de la biblioteca humana en diferentes escenarios, es decir, quieren repetir los eventos en los que han participado. Y esto porque en la construcción de sentido, como ya decía hace unos momentos, pues la definición a partir de las historias es básica, es esencial. De tal manera que los libros humanos acaban convirtiéndose como una especie de compañía de teatro que busca crear estos espacios hospitalarios para el conocimiento. Y por supuesto, la experiencia que tienen los lectores de las bibliotecas humanas, las lectoras de las bibliotecas humanas, es una experiencia que completa pues muchas de las cuestiones que siguen pendientes para abordar cuando estamos buscando la inclusión y la paz. Nuestro, como les decía, nuestro origen para trabajar con las bibliotecas humanas fue la solicitud que hicieron varias organizaciones de la sociedad civil en Mérida, Yucatán, que buscaban que en la universidad les pudiéramos apoyar con rumbos y respuestas con respecto a la dificultad en la propia gestión de estas iniciativas sociales, que a pesar de estas cinco organizaciones tienen aproximadamente entre 20 y 30 años de funcionar en Mérida y sin embargo nunca habían trabajado juntas. Y Mérida pues es una ciudad pequeña de alrededor de un millón de habitantes y a pesar de eso y teniendo muchas razones para ello nunca habían trabajado juntas. En las iniciativas que estábamos planteando para hacer un laboratorio ciudadano con estas organizaciones, con el tema de educación inclusiva, pues les planteamos así como arranque a hacer una biblioteca humana, primero que nada para que se conocieran y para que además se vincularan de una forma distinta a la que se habían vinculado en el pasado. El resultado fue magnífico. Las bibliotecas humanas que se hicieron con la colección de personas con discapacidad incluyeron a maestros, por supuesto, a familiares y sin duda a personas con discapacidad. El diario más importante de Mérida nos hizo favor de hacer un breve video. También se los hago pasar para que vean esta experiencia y los testimonios de estas personas que participaron en esta biblioteca. Pero sin duda fue una experiencia pues de la cual no nos hemos despegado por las consecuencias tan positivas que tuvo. Desde esta misma experiencia y en las continuadas, en los ejercicios continuados que hicimos después, pues nos quedaron claras varias cosas. Hacemos bibliotecas humanas con la idea original de desafiar estereotipos y prejuicios, pero una vez que empezamos por este camino pues nos dimos cuenta que estábamos haciendo un proceso científico sin lugar a dudas. Hablamos de ciencia ciudadana cuando abrimos estos dispositivos de construcción de conocimiento a todos y a todas los que quieran participar. La biblioteca humana es definitivamente este espacio de exploración, de escucha y de diálogo a partir del cual estamos tejiendo ideas mucho más claras en el caso de la diversidad, en el caso de la discapacidad, en el caso de situaciones de marginación social, económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos hablando de, como ya dijo, poner sobre la mesa algo que era inédito y que esta es parte de la magia de la experiencia de las bibliotecas humanas que en cada evento pues hay una narrativa inédita. No importa si el libro humano repite los eventos en varias ocasiones. Cada vez que una persona cuenta su historia y su experiencia está abriendo un nuevo capítulo, está estructurando y dando sentido a una trayectoria personal que se convierte en un aprendizaje común cuando se hace a través de la biblioteca humana. Es una oportunidad para los lectores, incluso para los mismos libros humanos, de ser empático con una práctica real y muy concreta. hablamos de descalzarnos, de desaprender, porque muchas de las ideas que tenemos, por ejemplo, sobre el tema de migración, pues han partido de definiciones y de información periodística que apenas alcanza a rozar la profundidad y complejidad de la mayoría de estas problemáticas. Pero, pues hablamos de ponernos en los zapatos del otro cuando a veces no sabemos que, obvio, nos tenemos que quitar nuestros propios zapatos para poder ponernos los del otro. Y este pequeño paso casi siempre pasa desapercibido. Necesitamos desaprender, hacer espacio para que estos nuevos aprendizajes ocurran y esa es una magia que también procede directamente de este ejercicio de biblioteca humana. Como mencioné hace unos momentos, la formación de comunidades se hace instantáneamente. La fuerza que vincula la generosidad de los libros humanos, la confianza de los libros humanos con la participación, el interés de los lectores y lectoras, pues hace comunidades inmediatas que han tenido una enorme trascendencia. De 2017 a la fecha, las bibliotecas humanas que hemos hecho han continuado con no solo otros eventos, sino una combinación de vinculación y práctica y activismo que, pues la verdad, no nos esperábamos al principio, pero que se repite cada vez que hacemos estos ejercicios. De tal manera que, pues, uno de los principales aprendizajes, por lo menos que yo me he llevado de todos estos ejercicios, es que las bibliotecas en general, las tradicionales y las que aspiran a realmente ser espacios de inclusión social, tienen una oportunidad en este ejercicio de hacer una transición, de transformarse en verdaderos laboratorios, ¿no? dejando detrás esta idea tradicional y que estoy segura a nadie más le interesa de repositorios vacíos o repositorios que nadie ocupa, que nadie utiliza y que realmente no están sirviendo para construir la sociedad que todos anhelamos. Estos son unos ejemplos de las bibliotecas que hemos hecho después de la primera biblioteca que hicimos a finales de 2017, esta de Mérida, solicitamos a la organización Human Library una licencia para hacer los eventos con licencia Human Library y bueno, pues esto nos permitió hacer muchos avances. Y me voy a ir rápido porque nada más les platico esta cuestión. Después de la pandemia, pues ya no pudimos seguir haciendo los eventos presenciales y lo que hicimos es en asociación y con la asesoría de Humanizando la Deportación inventamos entre el TEC de Monterrey y la Fundación SM este proyecto de biblioteca de narrativas en donde pues organizamos a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey para que acompañaran a narradores y narradoras a personas en este caso migrantes y se consolidó pues una una perdón una biblioteca humana sí pero en formato virtual en este caso no pudimos continuar con la licencia de Human Library que pues insiste que los eventos sigan haciéndose bajo un código que pues ellos organizaron y bueno esperemos que pronto en algunos meses podamos regresar a hacer los eventos con la licencia y con el formato presencial una biblioteca de cuerpos significa varias cosas y desde la perspectiva de una biblioteca tradicional pues implica el reconocimiento de que el conocimiento humano se está haciendo todo el tiempo porque los seres humanos dice Hannah Arendt somos un comienzo y cómo podemos capturar cómo podemos aspirar la biblioteca de Babel por supuesto se viene a nuestra mente cuando pensamos en qué biblioteca pudiéramos albergar todo lo que está sucediendo y es importante registrar pues tenemos que abrir este tipo de dispositivos que realmente permitan captar esta riqueza en segundo lugar tendríamos que entender que la biblioteca como tal la biblioteca pública en particular juega un papel muy importante en la función de lograr este orden social esta recuperación esta sanación del tejido social en un contexto donde vivimos una enorme complejidad y riqueza pero al mismo tiempo una enorme desconfianza en donde la vinculación se hace cada vez más difícil este reconocimiento de que el saber está en cada persona en cada experiencia que no importa cuál haya sido la escolaridad de una persona todos como humanos formamos parte de este tejido social y si queremos sanarlo tendremos que tomarlos en cuenta es muy impresionante cuando estás frente a un migrante que te está contando su historia no hay una perspectiva política correcta o incorrecta estás escuchando a la persona más autorizada para decir lo que está diciendo porque es su propia vida y este este viraje del tema del conocimiento legítimo hacia estas perspectivas situadas hacia este conocimiento incorporado realmente le da una enorme relevancia al tema necesitamos recuperar lo que no está en los libros necesitamos visibilizar toda la experiencia que se está conjuntando y se seguirá produciendo a lo largo de nuestras vidas necesitamos estos espacios abiertos donde siempre podamos albergar estos saberes necesitamos generar procesos de investigación como escucha no como determinación prefabricada de conocimiento una investigación que desde el principio está abierta a escuchar no tiene una agenda oculta no hay un factor comercial político que está marcando la agenda es una investigación que está verdaderamente abierta y bueno espacios como este de la biblioteca de narrativas por supuesto no aspiran a ser una panacea ni una colección exhaustiva de los temas y de las narrativas pero al igual que los ejemplos que les mostré pues puede ser una iniciativa que pueda dar lugar a espacios similares lo que queremos es que este proyecto pues obviamente se replique y pueda dar pauta a nuevas iniciativas en esta dirección y nada más por último quisiera reflexionar sobre algunos puntos hay hicimos por invitación del ministerio de cultura de España hicimos una guía de cómo hacer una biblioteca humana y bueno pues esta guía la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones pero ya a estas alturas se publicó en 2019 antes de la pandemia y bueno pues ya a estas alturas pues ya hay muchas cosas que tendríamos que sumarle pero bueno pues vamos avanzando en estos aprendizajes y por eso la oportunidad que nos brindan ahora en esta cátedra de compartir estos conocimientos puede sumar muchas iniciativas que se disparen a partir de lo que aquí está planteado lo que nos enseñan los libros humanos y aquí en la fotografía pueden ver una biblioteca humana que hicimos en un espacio de campus Monterrey de personas con discapacidad el tema era una colección de libros humanos de personas con discapacidad como pueden ver tenemos pues cierta instalación toda la explicación de los materiales y los pasos que damos para hacer una biblioteca humana están en la guía y les pasaremos esta información para puedan conectarse pero la primera conclusión es justamente que necesitamos generar estos espacios de exploración de investigación y de experimentación que bien pueden caber en un nuevo concepto de las bibliotecas públicas que busquen promover el diálogo y la construcción pero lo primero que hay que hacer es reconocer la valía de estos saberes situados y de este conocimiento incorporado por supuesto recuperar estos saberes puede sumarse a la construcción científica tradicional y definitivamente esta ganaría un enorme espacio y aportación con estos elementos con estos datos con estas vidas que se suman en estos espacios definitivamente pienso por ejemplo en temas como los de la salud la salud mental tan reclamada en estos días de pandemia pues cuántas voces no autorizadas desde el punto de vista de las ciencias médicas pero autorizadísimas desde el punto de vista de la experiencia porque son estos cuerpos los que padecen las enfermedades sobre las que hablan las teorías de los médicos los que tienen más experiencia ¿no? ¿Quién puede saber mejor que una persona que vive en silla de ruedas lo que significa la discapacidad por ejemplo o lo que vive una persona con depresión con respecto a la depresión misma no hay ciencia que pueda abordar esta experiencia más que generando este tipo de espacios reconocer los límites de nuestra propia subjetividad incluso de nuestra propia objetividad ¿qué significa la objetividad en este contexto? pues la suma de la mayor cantidad posible de estas versiones sobre los diferentes temas ¿no? y la idea de que lo que construyamos juntos es lo que finalmente nos va a mover y va a marcar las pautas para regresando a la pregunta que se hacía Harari construir la historia que verdaderamente nos represente como humanidad y nos ayuda a encaminar nuestros pasos y decisiones de una manera más sana y sustentable o sostenible diseñar esto por supuesto nos implica reconocer muchos puntos que habían estado invisibilizados y reconocer que muchas veces por practicidad tenemos una versión de muchos temas incompleta ¿no? el peligro de una sola historia dice la novelista Chimananda Adichie cuando habla en una charla de TED muy interesante sobre el peligro de una sola historia ¿cuántas versiones de la realidad son justamente eso versiones únicas y como versiones únicas por supuesto son miopes con respecto a muchas aristas que podemos recuperar a partir de estrategias como la de la biblioteca humana por supuesto de hablando de desarrollo sostenible y reflexionando sobre los 17 objetivos de la agenda 2030 de la ONU pues sin duda uno de los temas fundamentales para este tema y esta cátedra pues es el objetivo 4 de educación de calidad en particular resalto la meta 4.7 de este objetivo de educación que tiene que ver con la posibilidad de que los alumnos y los ciudadanos en general puedan adquirir conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y entre estos conocimientos se encuentran nada más y nada menos estilos de vida derechos igualdad género promoción de una cultura de paz y no violencia ciudadanía mundial valoración de la diversidad cultural y qué tipo de contribución de la cultura está implicada en el concepto de desarrollo sostenible y bueno hablar de desarrollo sostenible es hablar de paz hablar de desarrollo sostenible es hablar de equidad y derechos y también podríamos decir que sin equidad sin derechos sin paz no hay desarrollo no es posible hablar de sostenibilidad sin pensar en estas cuestiones sociales que abordamos desde las bibliotecas humanas perdón y con esto voy a terminar mi presentación muchas gracias muchas gracias Lourdes por esta presentación ha sido además que hiciste todo un viaje por conceptos que los bibliotecarios van a van a retomar y que han retomado y sobre eso yo te quiero preguntar cómo podemos implementar estrategias de biblioteca humana con un potencial humano tan grande como son los inmigrantes tanto Colombia como toda Latinoamérica estamos viviendo una ola de migración muy grande que en las bibliotecas a veces tenemos dificultades para manejar probablemente porque no estamos viendo ese potencial y ese capital de conocimiento en cada uno de esos seres humanos sí ya la recomendación y esta es una de las pautas que están marcadas en la guía es pues la vinculación con la comunidad que ese es un trabajo que de por sí tienen que hacer y hacen los bibliotecarios de las comunidades y ya sean urbanas o rurales pues es contactar con los usuarios los usuarios debieran convertirse en una población mucho más amplia sobre todo por como tú acabas de decir no haber considerado la perspectiva de los propios migrantes y solo hemos adquirido a la mejor información para nuestra biblioteca sobre migración incluir a migrantes en esta experiencia implica primero que nada hacer contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes y colaborar juntos en generar estos eventos estos acontecimientos de biblioteca humana que pudieran ayudar a hacer estas convocatorias y a pues contar con los candidatos que quieran ser libros humanos y hacer los eventos ¿no? Esto por supuesto también se puede hacer desde el apoyo que brinda la propia organización de Human Library o pues ustedes pueden organizar esta cuestión podemos también hablar de talleres para organizar bibliotecas humanas que bueno pues no da para tanto el tiempo de esta sesión de la cátedra pero también se puede hablar de cómo hacer estas bibliotecas humanas lo que está planteado en la guía hacerlo un taller pero pues lo primero es encontrar a estos libros humanos lo primero es indagar a lo mejor en escenarios donde pues la biblioteca tradicional no había reparado y que bueno ahora es el momento de si hablamos de inclusión cómo podemos generar estos espacios de una biblioteca y se han hecho muchas bibliotecas humanas en bibliotecas ¿no? en el sitio físico de una biblioteca y esto pues ya de por sí abre escenarios muy interesantes y atractivos para las comunidades alrededor de las bibliotecas públicas porque está enviando un mensaje de inclusión de participación y de construcción colectiva que normalmente no se acostumbraba en los escenarios bibliotecarios tradicionales entonces pues mi primera recomendación si hay una biblioteca o grupo de bibliotecas que están interesados en hacer bibliotecas humanas con el tema un tema tan importante como el de la migración sería empezar a contactar a organizaciones de la sociedad civil que ya estén organizadas y trabajando a ese respecto para poderles hacer esta invitación ellos podrán ayudarles con mayor facilidad por supuesto a contactar a los candidatos a formar parte de la biblioteca como libros humanos y a partir de ahí pues es una aventura de exploración de inclusión y de valoración de estas experiencias muy importante sobre todo se crean estas comunidades de confianza y de cuidado porque así como los bibliotecarios cuidan los libros y las colecciones pues esta es la idea de cuidarnos como comunidad entre todos y que termina por contrastar eso de de lo íntimo con lo social que es un poco lo que hacía referencia cuando hablabas de Hannah Arendt con la condición humana contrastar esa intimidad con la condición social que es algo que compartimos bueno agradecemos a la profesora Lourdes Epstein-Kiley Mayor por su compañía en la cátedra de bibliotecas humanas perspectivas del conocimiento situado y por supuesto a los y las participantes del diplomado añoramos que este sea un espacio para que como colectivo y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas se aporten elementos para la comprensión de la biblioteca como institución social que sustenta y promueve el compromiso por la defensa de la justicia social los derechos humanos y la constitución de paz en Colombia aquí seguimos para atender comunidad y abrazar nuestros bienes comunes muchas gracias ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.